Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi amigo Vir y vamos a reaccionar ahora sí al al video de Alhaisen o al item o almacén o como usted quiera decirle de corazón vamos a ver qué nos van a presentar en este videito, si bien ya nos presentaron en la 3.4 pues básicamente al personaje y estos ataques, etcétera, pues vamos a ver un poquito más de la trama de su historia venga The origins of writing are lost to time and it is forbidden to investigate the genesis of language Fernando Caraguacate dice, but since their inception, these symbols have silently recorded everything The skies, the stars, the mountains, and the birds Conflict Peace And people from all walks of life Words are strung together and edited, history made, and archived for posterity The scribe records not only the truth, but the questions it leaves unanswered Many of them will remain unanswered forever The profoundest eternal questions are met only with the boundless and eternal silence A la madre cómo se ve el diseño del árbol, es poca madre Y nada, pues realmente no fue la gran cosa, me pareció algo sencillo, pero bueno, está bien Lo que sí da a entender el video es que él prácticamente está buscando la verdad en los libros Más allá de lo normal, ojito con eso, porque también nos mostró En parte nos mostró lo del cielo, las verdades que ya nos han dicho Las guerras, prácticamente habló de todo el lore que hemos visto hasta ahorita de Genshin De manera sencilla, está escondida detrás obviamente del video Y parece que es nada más cualquier cosita, pero no, por ejemplo, habla de las guerras Habla del cielo, habla de las montañas, habla de la arconte como tal Porque hay una paz ahorita, qué pasó, por qué se hay arcontes, por qué no están peleando Todas esas cositas en contexto Así que bueno chicos, espero les haya gustado esta pequeña reacción al video Así que venga, vamos a darle, disfrútenlo y que tengan buen día